Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque sabemos que Arda Giler, es así como se pronuncia, ha vuelto a los entrenamientos de Real Madrid para que en octubre pueda jugar sus primeros minutos en el equipo blanco ya en partidos oficiales, lo cual a muchos de nosotros ya nos da curiosidad y mucha gana de ver a este jugador turco, ya por ver nuevas caras, por ver el ataque a ver si mejora un poco, y la verdad es que tienen un poco un acuerdo entre Real Madrid y Arda Giler porque en el momento que vea el jugador que siente una molestia, sea la que sea en donde surgió su lesión, ahí se termina su trabajo en ese entrenamiento, se hacen pruebas y se mira con mucha tranquilidad porque no quieren que el jugador esté tardando más en recuperarse porque su lesión era un poquito complicada, hay que tener mucho cuidado y no quieren que el jugador vaya poco a poco siguiéndose, lesionándose y no juegue mucho con el Real Madrid, es un jugador que puede ser importante, es verdad que Ancelotti habrá que ver cuánto le pone el campo, veremos, eso habrá que verlo, pero es un jugador que quiere el Real Madrid que vaya muy bien, tiene muchas esperanzas y por eso tienen ese acuerdo, oye, tranquilidad en los entrenamientos, tranquilidad, si sientes algo, dilo y se para todo, mucha tranquilidad y es lo mejor, sinceramente.